Ok, es momento de entrar en la vida, creo que todo lo que quiere superar Todo lo que quiere es el que se puede ser aliento, que está sentado en la vida Porque de verdad no vamos a pasar a toda la parte de esta parte de la noche ¿Listo, Juan? Nos queremos dar a este lado, señores Queremos dar a la vida, a la vida, a la vida, a la vida Y esta es la linda también espera, vamos a vivir en la vida Para que ustedes conceden Y suelen y dicen 1, 2, 1, 2, 3, 4 Y esta es la linda también espera, vamos a vivir en la vida Y esta es la linda también espera, vamos a vivir en la vida Y esta es la linda también espera, vamos a vivir en la vida Y esta es la linda también espera, vamos a vivir en la vida Y esta es la linda también espera, vamos a vivir en la vida Y esta es la linda también espera, vamos a vivir en la vida Y esta es la linda también espera, vamos a vivir en la vida Y esta es la linda también espera, vamos a vivir en la vida Y esta es la linda también espera, vamos a vivir en la vida Y esta es la linda también espera, vamos a vivir en la vida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!